Hoy somos virales por una razón negativa. Cayó en un 20% el precio de las acciones de Virgin Orbit de Richard Branson. Este fue uno de los primeros lanzamientos de la compañía fuera del Reino Unido y no logró alcanzar la órbita como su nombre lo indica. Podemos hablar sobre las razones por las que esto sucedió. Buscar en Google o leer las tendencias en Twitter. Estamos con Lauren Wash de Bloomberg. Ella nos contará lo que sucedió en el espacio y el precio de las acciones. Esto no salió según lo planeado. Estás en lo cierto y, lamentablemente, parecía que sí saldría según lo planeado. Virgin Orbit lanza sus cohetes de una manera poco convencional debido a que el cohete no despega del suelo como suele ocurrir. La empresa tiene un tipo de lanzamiento aéreo y llega al espacio con un avión 747 modificado llamado Cosmic Air, que lleva un lanzacohetes debajo de su ala. Lo cierto es que ese avión despegó como estaba planeado desde Space Port Cornwall. Llegó a la zona de lanzamiento prevista, alcanzó la altitud objetivo para lanzar el cohete y luego encendió el motor. Todo parecía estar bien. Y luego sucedió algo en pleno vuelo. Todavía no sabemos qué, pero lo que sí sabemos es que el cohete llegó al espacio y no alcanzó la órbita. Se suponía que este sería un momento clave para la industria espacial del Reino Unido. Newquay en Cornwall es como la meca del surf de Reino Unido, y la agencia espacial de Reino Unido, que me imagino que no había estado así de ocupada por mucho tiempo, estaba emocionada. ¿Cuál fue la respuesta de parte de la empresa? Este fue apenas su sexto intento de lanzamiento con el avión 747. Tuvieron cuatro lanzamientos exitosos y este fue su segundo fracaso. Quiero entender qué salió mal. Todos queremos encontrarle sentido a lo que ocurrió. Como declaró la empresa, algo salió mal durante la segunda etapa, la del encendido del cohete. Y no sé si viste la transmisión en vivo anoche, pero allí mostraban algunos datos extraños y parecía que el cohete se dirigía en la dirección equivocada. Sin embargo, los conductores que estaban a cargo de la transmisión en vivo decían que todo iba bien. Y en las redes sociales, como en la cuenta de Twitter, decían que habían alcanzado la órbita. Pero luego se dio a conocer que eso fue solo un tuit prematuro. Terminaron eliminando ese tuit una vez que descubrieron que era incorrecto. Todavía no está muy claro qué pasó. Lo único que sabemos es que las nueve cargas útiles se perdieron y que se llevará a cabo una investigación para averiguar qué sucedió realmente. Más allá del fracaso, ¿qué esperaba que suceda a Virgin Orbit durante el 2023 en Reino Unido? ¿Esperaron alcanzar algún tipo de hito importante? Sin dudas la empresa buscaba aumentar la cadencia de vuelo. Uno de los beneficios que promocionan con este método de lanzamiento aéreo es que tienen más flexibilidad en cuanto al lugar desde el que se lanzan. Solo se necesita una pista correcta y un espacio aéreo apropiado para poder lanzarse desde una serie de ubicaciones nuevas. Además, esta fue la primera vez que lanzaron en otro lugar que no sean sus instalaciones de lanzamiento habituales en Mojave, California. Este fue un gran acontecimiento y, debido al orgullo nacional asociado a este tema, se le prestó mucha atención a este lanzamiento y es por eso que mucha gente vio que salió mal. Por lo tanto, no está claro si Virgin Orbit podrá realizar sus lanzamientos como pretendía hacerlo. Sin embargo, la empresa solo alcanzó la órbita dos veces el año pasado, por lo que la vara no está tan alta. Gracias. Gracias. Gracias.